Bueno, con respecto a lo que mencionó Rodrigo, igual sería, digo, creo que pertinente para más o menos la audiencia que no conoce bien ciertas organizaciones o ciertos conceptos, digamos, dar un pequeño glosario donde resumido podamos definir quién es cada grupo, qué representa cada grupo. Creo que sería lo correcto para situar a la gente en el contexto. Bueno, en el caso de Hamas, Hamas es una organización de hecho bastante joven. Hamas surge en el 87, si no me equivoco, durante el escenario de la primera intifada. ¿Qué es la intifada? Es la rebelión, la rebeldía, el levantamiento. Durante el primer levantamiento, las famosas imágenes que vemos de palestinos lanzando piedras, peleando con palos, con AK-47. Esa es la primera intifada, es el primer gran levantamiento en contra de la cúpula colonial sionista, ¿no? Hamas es un, a diferencia de otros partidos y de otros grupos palestinos, Hamas es un partido islamista. Hay que entender una cosa primero. Dentro del Islam, como tal, la política, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, eso no existe. La política está totalmente entremezclada con la religión, porque a fin de cuentas, y de hecho es bastante cuarenta, porque a fin de cuentas el Islam es un movimiento político, la religión es política y quien lo niegue, bueno, pues no conoce eso, ¿no? Entonces, Hamas es un movimiento suní, de mayoría suní, hay, digamos, diversas facciones en el Islam, la más mayoritaria y la ortodoxia es el sunismo, que surge en el 87 como respuesta y también como por la ineptitud de ciertas facciones que componen la OLP. Ahorita voy a decir que es la OLP. Y Hamas llega al poder en suelo, en suelo Gazatí, solamente en Gaza, en el año 2006, desplazando a Fata, que es otro partido. Ahorita voy a mencionar quiénes son Fata, ¿no? Y hasta el momento, Hamas domina el territorio gazatí. ¿Representan a Palestina? Sí, representan a Palestina. Hay población palestina que vota por Hamas y que sigue a Hamas. Es un movimiento islamista, lo repito, islamista, vinculado a un grupo que se llama la hermandad musulmana. La hermandad musulmana surge en suelo cairota hace 90 años, en el Cairo todavía semi-ocupado por los británicos, con un movimiento de resistencia y modernidad. También es curioso porque mezclan islamismo y modernidad, pero que históricamente muchas facciones de la hermandad musulmana han sido controladas por Estados Unidos. Algunas no, algunas se han separado. De hecho, Hamas se ha cada vez alejado más de la hermandad musulmana, muy cercana, de hecho, también a la hermandad musulmana turca. Eso es Hamas. Ahora bien, ¿qué es Fata? Fata sigue dominando otra zona de Palestina, hoy asediada también por el ente sionista. Fata es un movimiento secular, un partido que surge en los años... Como grupo surge en los 50, ya como partido en los 60. Por ejemplo, Yasser Arafat y en este momento Mahmoud Abbas, el jefe, el gran presidente de la autoridad palestina, es el miembro más emblemático de Fata. Es un movimiento que prácticamente copó todas las imágenes de Palestina hasta prácticamente los años 90. Y ese es un partido secular que acepta miembros de prácticamente toda concepción religiosa, incluso ateos y seculares. Eso es Fata. Hay otros grupos, el Frente Popular para la Elevación de Palestina, que fue fundado principalmente por griegos ortodoxos, pero también por musulmanes. Es un frente marxista-leninista y, digamos, es la tercera fuerza más importante. Hay otros movimientos, la yihad islámica, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, cada grupo tiene su corriente paramilitar, digamos, su grupo de defensa de la población palestina. Por ejemplo, Hamas tiene las brigadas Al-Qazam, las brigadas Al-Qazam nombradas en honor de un personaje sirio-palestino que fue a defender Palestina durante la primera agresión por parte de los sinistros en el 48. Ahora bien, ¿Palestina qué es? Palestina es todo el territorio levantino que va más o menos desde... Bueno, que va desde la frontera libanesa en el norte hacia prácticamente las fronteras con Egipto, pero también las fronteras con el desierto arábigo, también conocido como el Negev. Eso es Palestina. Y actualmente Palestina, por el expansionismo colonial sionista, está dividida en tres zonas que la población palestina es la mayoría, pero que son pisoteados constantemente por asentamientos ilegales sionistas. Palestina, digamos, al oeste se encuentra la Franja de Gaza, al suroeste, que es el campo de concentración más grande del planeta prácticamente, donde habitan dos millones de personas en un territorio extremadamente reducido, sin recursos, etcétera, etcétera. Recuerden también una cosa, Palestina no tiene un ejército, a diferencia del ente colonial sionista, que tiene armas químicas, biológicas y nucleares. Otra parte de Palestina que está asedida constantemente es Cisjordania, que se encuentra, vaya, digamos, al noreste. Cisjordania es zona fronteriza con Transjordania. Hoy Jordania es donde se encuentran, por ejemplo, Nablus, etcétera, etcétera. Es donde, digamos, la población palestina se puede desarrollar, entre comillas, de mejor manera, pese al asedio sionista. Y la otra parte de Palestina es su capital histórica, Al-Quds, también conocida como Jerusalén Oriental, que prácticamente cada vez se vuelve más mínima la presencia palestina por el expansionismo colonial sionista en esta zona. Entonces, ese, digamos, es Palestina y esas son las fuerzas políticas palestinas frente a un grupo que es el sionismo. El sionismo realmente está dividido en dos facciones. El sionismo, entre comillas, liberal y el sionismo, digamos, tradicional ultranacionalista. Pero en esencia son lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Es algo muy similar a la plutocracia imperialista estadounidense. De un lado los republicanos, de otro lado los demócratas, pero sirven al mismo juego. Y al mismo tiempo, la gran mayoría de los sionistas poseen doble nacionalidad. Muchos tienen nacionalidad ucraniana, rusa, británica, francesa, moldava, etcétera, etcétera. La perdieron muchos de ellos cuando deciden salir de esos países de origen, principalmente los magrebíes, otrora, marroquíes, argelinos, tunecinos, libios, también los yemeníes, los iraquíes, los persas, los caucásicos de Georgia, etcétera, etcétera. Ese, digamos, es el escenario político de la Palestina contemporánea. Oye, Cris, por eso los vimos todos huyendo en el aeropuerto, ¿no? Así es. Claro, obviamente los palestinos no tienen esa facilidad porque el aeropuerto de Rambla, que era el único funcional en suelo gazatí, fue destruido en 2001 y no tienen aeropuerto. Y si lo tuvieran, no podría prácticamente nada, ni aterrizar, ni despegar. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo también aéreo por parte del ente colonial sionista. Oye, Cris, yo quería preguntar porque lo que fue el sábado y el domingo, a ver qué sabes tú, que has investigado, me imagino, por qué fue tan mala la respuesta militar de las fuerzas de defensa, ¿no? Que más bien son fuerzas de guerra de Israel. Ellos tienen un material de propaganda, incluso tú puedes meterte a TikTok y está lleno de mujeres jóvenes como que parecen modelos. Ah, supermodelos, ¿eh? Cortando esas armas, que seguramente pues esos son, son actrices, modelos, escorts, lo que sea. Incluso el que ya no va a ser, pero la hasta ahora Mujer Maravilla Gal Gadot, pues también ha hecho propaganda para este ejército, este ejército colonial. Pero, pues, parece que mil personas armadas con armamento improvisado, con estos abanicos ahí con paracaídas que fueron sacados de películas de los veintes, ¿no?, del siglo pasado. Este, pues, pusieron de rodillas y en retirada a este ejército, ¿no? Al supuesto mejor ejército del Medio Oriente. ¿Qué pasó ahí? Sabemos que por la situación en Ucrania, básicamente todos estos países se están quedando sin munición, pero sí fue muy, muy, pues, yo creo que la palabra es pésima la reacción inicial del ejército de Israel. ¿Qué nos puedes decir por qué pasó esto dentro de lo que sabes? Hay como tres narrativas dominantes sobre esto en los medios. La primera es que, obviamente, la operación de Hamas fue extremadamente exitosa. Cosa que lo fue, sin duda alguna, y que ningún elemento ajeno a la labor de Hamas influyó en esto, ¿no? Esa es, digamos, la primera versión. La segunda versión es que todo fue una bandera falsa, que prácticamente todo esto fue operado por los servicios de inteligencia interiores y exteriores del ente colonial sionista, que ese, de hecho, ha tomado bastante fuerza. Y a mí me parece muy patética esa visión, porque, en primer lugar, coloca a los palestinos como idiotas, como históricamente lo han hecho, ¿no? Que ellos no tienen el potencial, justamente, de defenderse. Cuando ellos conocen perfectamente la forma en que operan las fuerzas coloniales sionistas y saben que, precisamente, su gran punto débil es las incursiones terrestres y la guerrilla urbana y, digamos, cuerpo a cuerpo, ¿no? Es la segunda hipótesis. La tercera hipótesis, que es intermedia, digamos, entre estas dos teorías, es que, por supuesto, la operación que hizo Hamas fue un éxito, pero, más que una bandera falsa, Netanyahu, cuando se entera la cúpula militar, principalmente del Distrito Sur, que es la zona colonial que domina toda la zona de Palestina, cuando se enteran que hay una incursión ya palestina, Netanyahu les dice, permítanles pasar. Permítan que pasen. No vayan directamente a detenerlos. Y, con respecto a lo de la cúpula, porque, bueno, unas son personas y otras cosas son misiles, ¿no? Y, con respecto a lo de la cúpula de hierro, de hecho, lo de la cúpula de hierro ya todo el mundo lo sabe. No es totalmente, no es, vaya, no es prácticamente, se puede romper este cerco aéreo de defensa aérea. La cúpula de hierro, para quien no lo sepa, es un modelo sionista de otro copiado de los gringos. Esta es una defensa aérea que, en el momento en que va entrando un misil a cierto territorio, estas baterías anteriores lanzan misiles y los derriban, ¿no? Incluso tienen esta inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el problema de la cúpula de hierro? Que está diseñada para grandes misiles, digamos, misiles intercontinentales balísticos, de largo y mediano alcance, etcétera. No para misiles tradicionalmente caseros, de corto y mediano alcance, como el que pueden lanzar las brigadas al CASAM, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso siempre pueden penetrar estos misiles. Y también, atentos, que, por ejemplo, se utilizaron estas alas Delta y Hang Gliders para entrar a territorio del ocupado palestino. Pero es interesante porque los radares pueden detectar un jet de combate, pero es muy problemático que puedan detectar una de estas aeronaves, que incluso algunas tienen motores muy rudimentarios. ¿Por qué? Porque no son de gran envergadura. Incluso pueden pasar desapercibidas como, incluso como aves, aves de gran tamaño, ¿no? Entonces, esas son como las tres narrativas. Yo me quedo entre la primera y la tercera. No le apuesto a la operación de bandera falsa y de guerra psicológica. Creo que fueron estas dos operaciones realmente.